¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de... Dead Island Definitive Edition. Vamos a ver qué tal se nos da. Creo que tengo que hacer esta primera misión solo para poder jugar cooperativo. Press N key, vamos. Voy a quitar la música porque no quiero problemas. Ah, no tengo música. Vale, vale, vale. Pues vamos a la primera misión, la primera misión. Ah, sí, elegí a esta chica, pero solo quería probar si funcionaba el cooperativo y tengo que hacerlo solo. Así que no lo he jugado todavía, aunque no creáis, no lo he jugado. Vamos a ver qué tal se nos da. Creo que es de zombies basada en hechos reales. Vamos a ver esta escena. ¿Estoy en una cama o algo? Sí, sí, sí. ¿Hotel? ¿Hotel puede ser? Uy, está muy sensible el... Está muy sensible el ratón. A ver si lo podemos regular así. Ahora muy lento. Ahora bien, vale. A ver, ¿qué es esto? ¿Cómo se coge con la F? Venga. Medikit. Solo puedo abrir, no hay más nada. Ok. Bueno. ¿Es un hotel? Uh. ¿Y aquí? Ustedes son las sorpresas. ¿Ocho dólares? ¿Esto que estaban haciendo aquí en la habitación? Me lo mataron. Miren, les paso por arriba. que mal no, a ver bote ya open, guard, open, yo lo hago, eso lo harán tengo luz o algo espero que hay algo, aquí hay un zombie o algo esta no es mi habitación, si verdad, si esta no es mi habitación para que me sirve dinero en una época de apocalipsis puedo golpear, eso si se ve un poco como oscuro con las T dinero, dinero aquí o será un baño, quien deja dinero en un baño aquí hay mucho dinero en todas estas partes, no? a ver ok, me aparecen los puños arriba, que es lo que tengo a ver, así a ver, a ver, a ver, ahí vale un pantalón voy a sacar todo lo que encuentre por si acaso no sirve un arma porque este juego es de zombies vale, pudiamos entender la vida interna trabajo no hay nada tengo un poco de miedo, eh tengo un poquito de miedo bueno señores, es la primera vez que es la primera vez que juego este juego, tiene tiempo pero como se puede jugar cooperativo lo voy a jugar con con Skizzle Burn y creo que te vas a hacer esta misión solo aquí pasan cosas, por qué a ver eso soy yo bonita, no? ah recuerden que pronto va a salir la versión 2 con eso queremos jugar la 1 uuuh uuh 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 que es esto? muy bueno, 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 que le dice? go to elevator vamos a bajar el elevador ese va este, no? que es esto? se le lleva un lado o hay otro? uuh o hay otro? uuh bueno, vamos a ver que puede más ah? creo que decía algo, eh? mira sí aquí para abrir la trampilla, no? por qué me pasan estas cosas a mí comienza a funcionar vamos abajo señores o no y menos mal me ha asustado y es que me machucan aquí y ahora vea todo oscuro voy a poner la cámara déjame ver si se puede poner en español eso sí que no lo sé más que todo para que no moleste pero no está está en inglés no pasa nada no pasa nada no pasa nada me dijo que yo tenía que ir a algún sitio a buscar las armas en el corredor pero no recuerdo que parte estaba atento a tratar de quitar el inglés no es no es pero no tengo batería claro no para nada tengo alcohol voy a tomar alcohol no no tengo que programar las teclas no 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 Ah, aquí está. Cuidado, corre, 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 corre. No. Ah. Vale, ya vi que está del lado contrario. Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo de nuevo, gente, ¿por qué no? Yo creo que estos zombies quieren matarme. ¿De dónde está la habitación? A ver, aquí me lo dice. ¿Vale? Aquí está, se abrió. Vale, perfecto. Cierra, cierra, cierra. Cierra. Vale, no cierra. Tienen los zombies. Ah, mira, hacer las cinemáticas. ¿Qué me quieren comer? Es gracioso. No. ¿Qué es esto? Ah, doctores. Ah, no, no, no. Ah, ¿qué hace? Ah, los zombies están fuera golpeando la puerta, seguro. Ups. Ups. No me quieren matar. Sí, 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 escucha. Sí, sí, entiendo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 pesado, aunque sí. No me mates, ¿sabes, verdad? No me maté, ¿verdad? No me maté, ¿verdad? No me maté, ¿verdad? Siento si se ve muy rápido el movimiento del ratón, pero, a ver si lo bajo un poco. Help the lifeguard. It will... ¿Cómo se llama el lifeguard? ¿Qué es el lifeguard? ¿Qué es el salvavidas? No me maté. Pero... Ah, tengo que salir. Sí, quiero dame una. Final weapon. Ok, quiero una. Ah, esto Solo esto Fucking crazy, eh One, two Uh Ahí está el salvavidas Hay que ayudarle, vamos, venga Suéltame Lo primero que hago es Recibir un golpe A ver Venga Vamos, oh, no Uy ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vete para adentro Vete para adentro Vamos Vamos adentro Que nos están esperando los amigos Uff Bueno, tío, te salve la vida Oh, no Uy, la cabeza Bueno, señores ¿Qué os ha parecido? A mí me ha gustado, eh Ha sido la primera parte Creo que a partir de ahora puedo jugar cooperativo No, no sé ¿Qué os ha parecido? ¿Hola? ¿No me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? Escucha, tu amigo de mi de los primeros Bueno, señores Un solo tipo ahí, mirad Un solo tipo ahí, mirad Y no lo dice ¿Es la única persona que nos puede ayudar? Creo Tendremos que hacerlo Ok, ya está disponible la parte de cooperativo Voy a dejar hasta aquí Espero que os haya gustado Dale like si te ha gustado Coméntame y compártelo ¿Cuál es este juego? Pues este es Este es El Dead Island Definitive Edition Ok Espero que te haya gustado Como lo dije Coméntalo Y sobre todo las cosas Compártelo Para que cualquier otra persona Pueda disfrutar Lo que tú y yo Hemos disfrutado Este es El salvavidas Señores Hasta la próxima La próxima será Cooperativo Chao Y que sí Y que no Hehehe